Vamos a ver la técnica del salteado, así como con otras carnes, por ejemplo con el pollo. Vamos a poner grasa en un sartén. Tenemos que estar seguros de que este sartén esté bien caliente. Podemos verificar la temperatura poniendo un poco de harina. Y vamos a ajustar la temperatura. Tenemos el pescado ya porcionado, en este caso vamos a utilizar trucha. Voy a sazonar sal y pimienta. Y entonces como definimos anteriormente, el salteado es una técnica de calor seco, intenso, con poca grasa. Se utiliza para productos naturalmente suaves. Es una técnica que no va a suavizar, sino que los productos que vamos a saltear son productos que queremos que se cuezan rápido. Vamos a agregar entonces, o pasar por harina, solamente el lado que vamos a presentar. Vamos a deshacernos del exceso y vamos a colocarlo con cuidado en el sartén. Hacemos lo mismo. Y en este caso el pescado va a tardar dos a tres minutos aquí en el sartén. Vamos a esperar a que el pescado esté cocinado dos terceras partes. Vamos a voltear y vamos a emplatar directamente. El lado que hemos enharinado es solamente el lado de la presentación, el lado de la piel. Con esto vamos a obtener un color dorado y vamos a tener una consistencia crujiente, que es lo que estamos buscando en este caso. No necesitamos estar volteando constantemente. Como ya vimos, podemos determinar el color por los lados. Y vamos nada más a esperar a que esté dos terceras partes cocido. Vamos a retirar, a deshacernos del exceso de grasa y vamos a emplatar. Podemos así mismo hacer verduras u otros productos. Verduras que necesitan un poquito más de cocción o que necesitan estar suavizadas. Podemos precocerlas, podemos servirlas, podemos hornearlas y después terminarlas con un salteado. Las piezas son de porción, lo que podría ser una porción de una mordida. Nunca vamos a saltear piezas mayores a una porción o multiporciones. Vemos que tenemos aquí un color uniforme, ya dorado. Voy a voltear, siempre con mucho cuidado de no lastimar la piel. Ven, tenemos aquí bien, bien, bien dorado el pescado. Voy entonces nada más a esperar a que esté cocido. Va a llevar alrededor de 20 segundos más. Vamos a retirar y vamos a emplatar. Está casi listo. Está firme. Está jugoso. Vamos a retirar con mucho cuidado. Y emplatamos. El resultado entonces del salteado es coloración, en el caso de los vegetales caramelización, en el caso de proteína va a ser reacción de Maillard y cocido por dentro. ¿Por qué más en un salteado de Salto? Gracias por ver el video.